Eso que llaman amor, mi corazón lo sintió Nomás contigo A nadie puedo querer, con nadie quiero vivir Nomás contigo Quiero que vuelvas a mí Yo necesito de mí Es tan difícil vivir En el camino Quiero calmar mi dolor Me llenan mis noches de amor Quiero tenerte otra vez Como la última vez Nomás contigo Ya muchas pocas besé Pero jamás disfruté Nomás contigo Porque también comprobé Que no me siento feliz Si no es contigo Quiero que vuelvas a mí Yo necesito de ti Que es tan difícil vivir Siento cariño Yo necesito de ti Yo necesito de ti Nomás contigo Nomás contigo